Está bien, muchas gracias. ¿Todo bien? De verdad no nos conocemos. No. Te vas a alternar con el señor don Alirio para llevar a los hijos y a la viuda donde ellos quieran. Si sabes la importancia de estas personas. Como si fuera mi propia familia, señor. Me da gusto oírla. Nosotros no estábamos contratando personal, pero tú vienes recomendado por el doctor Guerra. Ya, seguro que no va a recibir ninguna queja de mi parte. Recordarte que esto no lo planeamos juntos. Que esto decidiste hacerlo tú. No, mi amor. La decisión de matar a Dios. Escúchame. La tomaste tú, no la tomé yo. La tomamos juntos, mi amor. No, no, no la tomamos juntos. No es cierto. Claro que sí. Tienes toda la razón. Ya hay un asesino. Y tú eres mi princesa. Buenas. ¿Quién es? Disculpen, ¿interrumpo algo? El chofer. Jacobo Rey, es un placer conocerlo. ¿Cómo está? Mucho gusto. Muy bien. ¿Qué hace por aquí? No, nada. Venía a darle las gracias por el empleo, nada más. ¿Y a quién me dijiste que era él? El nuevo chofer, lo acabo de contratar. Le voy a pedir que me lleve al panteón. ¿Al panteón? Sí, voy a visitar a mi marido. Usted me mira muy raro. ¿Perdón? Que me está mirando mucho. No, no, no. Es que he escuchado hablar tanto, tantas veces de usted que de repente lo que es raro es estar manejando un carro y de repente lo que es raro es irse a tener en el asiento atrás. Te extraño mucho. Gracias por hacerme tan feliz. Gracias. Perdóname. Perdóname. doy. No está tan bueno por mí. Perdóname. Gracias, es mucha falta, perdóname. Perdóname. Él lo amaba y usted lo amaba a él. Señora Lucía, señora míreme. Le juro que su marido no está muerto. ¿Tienes ni idea de lo que fue enterrarlo en este agujero? No sabes ni me conoces. ¿Qué te pasa? No puedes respetar este momento. Lo único que le pido es que me deje explicarle. ¿Qué te vas a explicar? ¿Cómo lo enterraron aquí? Yo sí lo vi. ¿Qué hacen tomando fotos? Ey! ¿No me ven o qué? Producción nos ordenó seguirla a todos lados y grabar material para hacer un documental. ¿Qué documental? Ni qué documental. ¿De qué hablan? Quítales lo que traigan aquí adentro. A ver, ¿quieres que sea el último día de trabajo en la empresa o qué? No.